Tenemos un conjunto de polígonos y un conjunto de números. Hay unas líneas verdes que los conectan y que hacen que ellos terminen relacionándose. Entonces vamos a definir una relación y las relaciones entre esos conjuntos. Entonces es una regla de correspondencia, nada más y nada menos. Como dice ahí, regla de correspondencia entre los elementos de dos conjuntos que permite definir pares ordenados. Miren que si yo coloco esa regla de correspondencia, entonces por ejemplo, la regla de correspondencia aquí será el número de lados. Entonces si tengo un cuadro, el número de lados es 4. Esa regla solamente está relacionando el cuadrado con el 4. Y de ahí yo puedo generar estas, no sé si ven mi cursor. Entonces aquí tenemos las líneas que definen mi función, mi relación. Entonces, ¿cómo se relacionan estos dos conjuntos? Pues este número es el número de lados de este cuadro. Y eso me permite generar unos pares ordenados. Entonces aquí tengo el cuadrito, va con el 4. Y el triángulo va con el 3. Bueno, podríamos poner todos los pares que salen de aquí, ¿no? Entonces el pentágono va con el 5, el hexágono va con el 6, y el octavo no va con el 8. Entonces, tenemos que en la relación, en la relación hay una correspondencia entre los elementos de dos conjuntos. En general, es una expresión que une dos o más elementos de diferentes conjuntos. Ya veremos en la siguiente diapositiva. Y eso establece una relación entre ellos. El conjunto de, el primer conjunto lo vamos a llamar conjunto de partida, lo vamos a llamar dominio o conjunto de partida. Y el otro conjunto lo llamaremos codominio o conjunto de llegada. Entonces ahí hemos solo establecido una relación, que es una correspondencia entre los conjuntos. Los conjuntos son el de partida, que es desde donde empiezo, el de llegada, que es donde acabo. Y eso me permite, entre esos elementos, generar unos pares ordenados, que es lo que debemos hacer. Ahí creo que me falta un símbolo. Obviamente ahí cuatro es número de lados de cuadro. Esa sería como el, la resolución o la interpretación de esa relación. Bueno, nosotros podemos hacer otra vez relaciones entre estos dos conjuntos. Entonces aquí tengo yo dos conjuntos. ¿Cuáles conjuntos? Un conjunto de animales y un conjunto que muestra unas formas de moverse. Sí, entonces ahí tenemos como la hiela puede caminar o puede correr, por ejemplo. O el delfín, que no puede caminar, correr, volar o reptar. Bueno, tal vez reptar sí. Bueno, el delfín en general puede nadar. Entonces mire que el delfín solo se conecta con un elemento del otro. Solo se conecta con un elemento del conjunto de llegada. Pero aquí tenemos una particularidad. Por ejemplo, caminar es un elemento del conjunto de llegada, pero pertenece a tres elementos del conjunto de partido. Él se puede conectar con esos tres elementos. Algo que no me pasaba, por ejemplo, con los números y con las, con los polígonos. Bueno, en este caso, todo lo que estamos diciendo es que hay una relación también entre estos dos conjuntos. Bueno, a nosotros... ¿Sí? Jenny, Paula. ¿Tienes alguna pregunta? No, señora, pero ingrese. Buen día. Bueno, buen día. Veamos entonces. Podemos entonces relacionar estos dos conjuntos. Pero ya vimos que a caminar, caminar se conecta con varios elementos del conjunto de partido. Por ejemplo, y algunos otros también. Nadar. ¿Por qué? Porque pues nadar. El delfín puede nadar. El pato, por ejemplo, puede caminar, nadar y volar. La serpiente solo puede reptar. Y el hombre, pues, puede caminar, nadar, correr. Pues, si lo montamos en avión, puede volar también. Y incluso puede reptar. Pero, bueno, consideramos solamente las habilidades naturales. Bueno, nosotros, a medida que vamos pasando del colegio, realmente trabajamos ya no con conjuntos de animales ni de cositas, ¿no? Ya utilizamos conjuntos de variable real. ¿Qué significa conjuntos de variable real? Pues, que el conjunto, son conjuntos que ya conocemos, por ejemplo, como el conjunto de X. No sé por qué. El conjunto de X. Tenemos un conjunto de X. Y a unos elementos de ese conjunto de X, también se le ha asignado unos elementos del conjunto de Y, como podemos ver aquí. Entonces, tenemos un conjunto de X o conjunto de Y. Ellos son conjuntos de variable real, porque lo que hay dentro de ellos son números reales. Bueno, vamos a establecer una relación entre ellos. La relación entre ellos, la que vemos aquí en verde, Entonces, es F de X, una función. Entonces, ¿cuál es esta función? ¿Cuál es esta relación? Bueno, en este caso, F de X es igual a 2X. ¿Por qué? Porque es la forma en la cual se conecta este 2 de la X con este 4. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor que va a asignar la función en el eje, en el conjunto Y, ¿de dónde lo va a sacar? Va a sacarlo de coger el valor que le dan en el conjunto de X y multiplicarlo por 2. Entonces, si a la función le pasan este elemento del conjunto, lo multiplica por 2 y lo convierte en un 4. Si a la función le pasan este valor del conjunto de X, lo multiplica por 2 y lo convierte en un 6. Si a él le pasan un 4, lo convierte en un 6. Entonces, en el colegio también, eso me permitía realizar esta tablita que viene aquí. Esta tablita que les muestra, el valor que se ha tomado en el X. Porque hay otra cosa que es muy importante. Noten que yo tomo todos los valores de X, pero no necesariamente todos los valores de Y. La X es un valor independiente. Ustedes pueden hacer que la X valga lo que quieran. Y por eso también lo llamamos la variable independiente. Pero dependiendo del valor que ustedes tomen ahí, pues Y tomará un valor diferente. Entonces, aquí está. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el valor de Y? Eso depende del valor que tome X. Entonces, acá, si X toma un valor de 5, al aplicarle la función, pues sabemos que la función lleva a ese 5 a un valor 10. Es decir, a este elemento del conjunto Y. Bueno, eso en el colegio nos permitía, nos permite hacer este, esta tabla que se llama una tabla de valores. Y el proceso que ustedes hacían se llama tabulación. Básicamente, poner los valores en la tabla. Entonces, lo que hacían era cambiar un valor. Y luego, ¿cuánto daba eso? Y venía aquí a la tabla y lo llenaban. Bueno, esa tabla aquí me permite definir también unos pares ordenados. Pero esta vez pares entre números. Bueno, entonces vamos a definir un tipo de relación que ya es un poco más matemática, ¿no? Ups, aquí está. Entonces, la función. Entonces, ¿qué es una función? Una relación, otra vez, de correspondencia. Pero, ¿qué particularidad tiene? Asigna a cada elemento del conjunto de partida un único elemento del conjunto de llegada. Solo uno, nada más que uno. En ese sentido, pues, nuestro ejemplo anterior era una relación, porque yo puedo relacionar esos conjuntos. Pero no es una función. Porque a cada elemento del conjunto de llegada, de partida, no se le asigna uno solo del conjunto de llegada. Para el caso del pato, pues, tiene tres. El hombre también. La hiena tiene dos. Etcétera. Entonces, la función tiene la particularidad de que solo puede asignar elementos de uno a uno. Bueno, un último concepto que necesitamos tener claro aquí es el rango. El conjunto de llegada puede ser muy grande, pero solamente es posible que solo uno de sus elementos pertenezcan al dominio, al dominio de lo que pertenecen, al dominio de la función, solamente uno de esos elementos sea imagen de estos elementos de acá. Es decir, yo no, aquí no hay ningún número al que, al aplicarle la función, la función me lleve a un 5 en Y. Por ejemplo, por lo menos aquí no está. Digamos que yo podría poner un 2.5, y, bueno, pero como no hace parte de nuestro conjunto, el conjunto de X, entonces el 5 no hace parte de la función. Por eso ni siquiera está en la tabla. Bueno, estos valores que sí hacen parte de la función en el conjunto de llegada, porque son imágenes de un elemento del conjunto de partida, se llama rango. Pues, miren, el rango son solamente, bueno, es posible que sea todo el codominio. A veces pasa. Pero, a veces es posible que yo de ese codominio no pueda tomar algunos valores. Incluso el dominio, ya veremos. Bueno, esto me permite entonces definir un rango que son los elementos del codominio que sí estoy, que sí pertenecen a la función. Bueno, entonces veamos. Ya dejando claro esto, ahí está. Ya dejando claro esto, podemos definir ya un poco más, un poco más estrictamente. Entonces aquí ya tenemos un dominio, también, que tiene los valores de la variable independiente. Hay una regla de correspondencia y un codominio en y que tiene, que es la variable independiente que tiene los valores que se le van a asignar a cada valor de x. Bueno, también los valores de x son llamados en algunas ocasiones preimágenes y los valores de y, imágenes. ¿Imágenes de quién? De cada valor de x. Bueno, resulta que cada uno de estos pares ordenados que están en esa tablita que vimos en la transparencia anterior, se pueden ubicar, entonces, en unos, en unas rectas. rectas, ¿sí? Y, entonces, aquí viene la utilidad del plano cartesiano. Bueno, ¿para qué nos sirve el plano cartesiano? Es simplemente una forma de interpretar la relación entre los conjuntos. ¿Cuáles conjuntos? Pues, bueno, como vemos en el ejemplo aquí, todos los planos cartesianos, en sus ejes, tienen que estar rotulados. Quiere decir que tienen que llevar el, el primero, una numeración y, segundo, abajo, un título que diga a qué se refiere esa numeración y es por eso que, si le demos un 10 o un 15 en el eje x, en el eje horizontal, pues, ya sabemos que nos referimos a 15 fotos, porque 15 es el número de fotos. Eso tiene que quedar muy claro siempre en todos los planos cartesianos y eso es lo que les va a permitir a ustedes ver qué par de conjuntos se están relacionando y cuál es la relación que ustedes van a analizar. Entonces, el otro, miren, es el precio en euros. Sí, entonces, bueno, ahí es claro, el precio va subiendo a medida que el número de fotos también va subiendo. Veamos, aunque aquí lo hacemos con precio y número de fotos, pues, ya vamos a ir un poco más allá y vamos a definir las funciones que siempre van de x a y. Entonces, miren que todas estas funciones, entonces, aquí están dibujadas y hay una expresión para cada una de ellas. por ejemplo, por ejemplo, la azul, y igual a x más 1. Entonces, ¿de dónde salen los valores de x? Ah, pues, se tomaron valores, perdón, ¿de dónde salen los valores de y? Se tomaron valores de x, se reemplazaron aquí y eso formó un valor en y y luego eso forma un par x, y. Al dibujar esos pares x, y, que son los que tenemos en esta tabla, entonces, pues, estos son desordenados, pero, realmente, puede que ellos terminen ordenados y formando una línea recta. En este caso, una línea recta. Ya veremos cómo en otra clase, más adelante, cómo es que, pues, estas funciones pueden tomar otras formas y cómo reconocer que salen las formas. Sí, bueno, veamos entonces. Hasta aquí, lo que hemos visto es para qué nos sirve el plano cartesiano y por qué definimos las funciones como las definimos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa para el caso de la línea verde? ¿Qué significa y igual a 3x más 1? Bueno. Que se demora un poquito y que conozco un sondeo. ¿Cuántos? Sí, Eduard, ¿tienes alguna pregunta? Eduard, ¿Christopher? No. Bueno. Voy a seguir. Entonces, ¿qué significa? Estábamos hablando de la verde. Ahora tal vez volvamos a esta imagen. en la verde tenemos que la expresión es 3x más 1. y igual a 3x más 1. Entonces, otra vez, lo que me está diciendo es que el valor que se tome en el eje y, o en el conjunto de la y, va a venir de tomar el valor de x y aplicarle esa función. y al aplicar esa función me va a dar el valor de y. Como les digo, eso me va a determinar unos puntos. Bueno, ella puede ser recta, como la ven aquí, o puede ser, aquí tenemos un ejemplo con la tabla de las x y las y de una función seno. ¿Sí? ¿Recuerdan? Una de las funciones trigonométricas. Por no decir que la principal, la primera. que aprendemos. Entonces, aquí pasa lo mismo. Entonces, miren que la función puede ser tan compleja como quiera. En este caso, seno de x. Entonces, otra vez, lo que hace el usuario es tomar un valor en x, reemplazarlo aquí, tal vez en la calculadora. ¿Sí? Y, pues, él se le va a dar un valor en y. Entonces, miren que aquí todo esto me está formando pares ordenados. Bueno, lo que ven en la gráfica es como estos pares se ubican y forman esta gráfica. Ya veremos cómo se ubica. Voy a seguir. Bueno, para eso, entonces, tenemos el plano cartesiano. Básicamente, ¿qué es el plano cartesiano? Es la conjunción de dos rectas. Una recta horizontal, que es el eje x, y una recta vertical, que llamaremos eje y. El eje de las x también es llamado las abscisas. Tiene muchos nombres, ¿no? Entonces, ya vamos en dominio, perdón, en dominio, en conjunto de partida. También le llamamos preimágenes de las imágenes. Y ahora también le vamos a llamar abscisas. ¿Sí? Pues digamos que tal vez en los libros ustedes encuentren todos esos términos y todos se refieren a lo mismo. Para el caso de las y, las llamaremos ordenadas. Que recuerden que también tiene otro nombre, ¿no? Codominion, conjunto de llegada. ¿Sí? Bueno. ¿Para qué me sirve el plano cartesiano entonces? Para definir coordenadas. Recuerden que hace rato sacábamos pares ordenados. Esos pares tenían, bueno, primero tienen un orden. De primero siempre va a aparecer la x en azul. Y de segundo siempre va a aparecer la y. Como en este caso, por ejemplo. En el caso del 4,3. Entonces, ahí la flechita nos muestra. Como el primer número es 4, ese es el número que busco en x. Y traemos aquí. Y el segundo número es el número en y. Y dice que es 3. Entonces lo busco acá. Después de dibujar unas líneas imaginarias paralelas, el punto donde se crucen ellos dos es el punto definido por las coordenadas a. Así como yo ubico este punto en este, en estas coordenadas. Ah, bueno, chicos, no sé si creo que yo grabé un video haciendo esta presentación. No es de, como que, desde por aquí. No sé si ustedes ya tienen acceso al video, si lo pudieron ver. Si no, pues, le contestan por ahí, por el chat, por favor, Andrea, y luego voy a que me cuente. Pues igual no sé si tuvieron mucho tiempo o no sé si tuvieron acceso a él. Bueno, entonces les decía, así como ubico el punto 4,3, puedo ubicar cualquier cantidad de puntos. Voy a definir aquí un hito. Aquí está. Entonces, ya veremos. Entonces, aquí está el punto 7,2, el punto B, 7,2, perdón, entonces miren, 7 en X, pero menos 2 en Y, entonces queda por acá abajo. El punto C, menos 3, menos 1, lo tenemos por aquí. Menos 3 en X, menos 1 en Y. Acá tenemos el D, entonces el D muestra, menos 6 en X y 4 en Y. Bueno, notarán entonces que, pues, el plano cartesiano se divide en cuadros, se divide en 4, en 4 cuadrantes. Y la posición de los puntos, pues, dependerá, miren, de los signos de las coordenadas. Entonces, ahí tenemos, en el primer cuadrante, segundo, el tercero y el cuarto. En el primero, irán los puntos donde ambas coordenadas son positivas, porque cuando eso pasa, pues, ambas coordenadas las busco en los positivos. Por aquí, veamos, ahí están los ejemplos. Entonces, el primer punto está en el primer cuadrante porque las dos coordenadas serán positivas y eso me obliga a buscar los números por acá adelante, adelante de las X y arriba de las Y. Entonces, la intersección entre esto va acá. Este punto está en el primer cuadrante. Bueno, con la D notarán que pasa algo similar. Si es que yo tengo que buscar en las X negativas y en las Y positivas, voy a terminar en este cuadrante y si tengo que buscar negativo para ambos, en las X y en las Y, voy a terminar ubicando el punto en el cuadrante 3. Bueno, etcétera, ya me entendieron. Espero, sí, pero si no, pues, si la Y es positiva y la tengo que buscar hacia acá adelante y la Y es negativa y la tengo que buscar hacia acá abajo, pues, el punto irá en el cuadrante 4. Bueno, dentro de, veamos, estos puntos que he dibujado acá, voy a ponerlos aquí, si yo los uno, ellos van a formar una figura. Bueno, yo puedo hacer cualquier cantidad de puntos que me formen figuras y esos puntos y las figuras que ellos forman pueden sufrir unas transformaciones geométricas. Dentro de esas transformaciones, pues, hay dos tipos. Las primeras son las isométricas. Iso significa igual, es una raíz griega. Métrica también es una raíz que significa medida. Entonces, las isométricas conservan su tamaño. Entonces, es un objeto que tiene, es un objeto que tiene esta forma. Bueno, ahí está, digamos, el, su origen en un plano cartesiano. Ahora sí, en el tablero. Entonces, veamos. En el tablero pueden ver que yo tengo el objeto aquí en un plano cartesiano y yo puedo hacer que el objeto sufra unas transformaciones. Puedo moverlo en el plano, puedo girarlo y puedo, pues, incluso hacer una combinación de ellos, ¿no? Girarlo y moverlo. Bueno, dentro de esas transformaciones hay algo que no puedo hacer aquí directamente y es encogerlo, por ejemplo. o ampliarlo. Ah, bueno, yo puedo si les coloco una lupa cerca de la cámara. Entonces, queda ampliado. Bueno, pero primero hablamos de las isométricas que son las que mantienen el tamaño. La primera es la traslación, ¿no? Mover un objeto no tiene por qué cambiarlo de tamaño. La rotación tampoco lo cambia de tamaño y la reflexión que es mirarlo en un espejo. Entonces, cuando ustedes en un espejo pues es del mismo tamaño. Entonces, hasta ahí todas las transformaciones son isométricas. Hay otras isomórficas. Entonces, no mantienen el tamaño, pero sí mantienen la forma. En ese caso estará la ampliarla o disminuirla, ¿no? Entonces, conserva su forma. son menos conocidas. Dentro de ellas tenemos la homotecia, ¿sí? La homotecia y otra relación de isomórficas es la semejanza. Ya veremos, ¿no? La homotecia y la semejanza. Entonces, hablemos de la primera. Entonces, yo tengo un objeto aquí formado por unos puntos ubicados en un plano cartesiano y yo quiero mover ese objeto hacia un lado, por ejemplo, para abajo. Entonces, si lo quiero mover para abajo, entonces, voy a tener que modificar el valor de cada uno de los puntos en Y. Bueno, la traslación básicamente es mover una figura geométrica a lo largo de un eje. En este caso hemos definido el eje a lo largo del cual me voy a mover como el eje Y. Entonces, miren que lo que hace la figura es bajar. En las coordenadas lo vemos como que esos valores que bajé se van restados, han sido restados a la coordenada en Y. Entonces, miren que para el primer punto, el de arriba, la primera la coordenada era menos 1,2. Como lo tengo que mover a lo largo del eje Y, entonces, bueno, en este caso lo hemos movido tres unidades. Entonces, miren, se le resta tres. ¿A quién? Solo al eje Y. Entonces, ahí está. 2 menos 3 menos 1. Así es como cambió la coordenada del eje Y del punto de arriba. Hablamos del punto de la izquierda. Primero tiene unas coordenadas menos 5 coma menos 2. Y luego tiene unas coordenadas diferentes donde el eje Y ha sido restado en tres unidades. Aquí está. En tres unidades. Todos los puntos tienen el eje Y restado a tres unidades para formar la nueva figura. Bueno, así como lo puedo mover tres unidades hacia abajo, puede ser hacia arriba y puede ser a la izquierda y a la derecha. Como por ejemplo en este. Ejemplo de aquí. Entonces, tengo una figura, un cuadro, el cuadro A, B, C, D y esa figura ha sido trasladada. ¿Cuánto ha sido trasladada? Bueno, siete unidades en Y, como podemos ver ahí hacia atrás y cinco unidades hacia arriba. Entonces, la trasladación puede ser en una dirección o en dos direcciones. Bueno, realmente si hablamos de varias dimensiones pueden ser en todas las que queramos. Pero por ahora solo nos interesa la dirección en X, cómo cambian sus coordenadas en X y cómo cambian sus coordenadas en Y. Recuerden que ellos son realmente conjuntos, ¿no? Solo que esta es una forma más, digamos, más ordenada y más cómoda de dibujar esa relación entre esos dos conjuntos. O si no, nosotros tocaría tener un diagrama de B con todos los números de X, un diagrama de B con todos los números de Y y una flechita que conecte a cada número de X con cada número de Y. Digamos que directamente yo puedo darme cuenta que esta es una forma mucho más cómoda de ver esa información. La siguiente transformación es la rotación. Creo que no le quite el audio, entonces van a escuchar el audio de la presentación. La siguiente transformación es la rotación. La rotación de una figura consiste en girarla con un valor determinado de grados alrededor de un punto llamado eje de rotación. En este primer caso el rectángulo azul está girando. La siguiente transformación es la rotación. si me permite en un momento no le quito el audio de esto para seguir. y aquí estamos. Y aquí estamos. Listo. Les decía entonces primero tenemos que definir un eje de rotación para poder definir un objeto rotar y definir cuánto lo vamos a rotar. Recuerden que la rotación se mide en grados. Una rotación completa que lo llevaría a usted a la misma posición pues tiene 360 grados. Entonces media vuelta tiene 180 grados etc. etc. Entonces veamos aquí en el primer caso la rotación era alrededor de un punto que estaba en la misma figura no siempre pasa a veces la rotación es alrededor de un punto que está fuera de la figura como en este caso tenemos el triángulo ABC y tenemos definido un eje de rotación fuera de la figura que es el punto azul que vemos ahí. Entonces ¿cómo hacía uno para rotar digamos de forma rápida? Entonces primero hacía una línea del punto de rotación a cada punto. Luego tenía que hacer otra línea del mismo tamaño con un ángulo pues determinado en este caso 90 que es el ángulo de rotación entonces ahí tenemos lo que hacemos DC sacar otra recta del mismo tamaño con un ángulo igual al ángulo de rotación. Si hacemos lo mismo con la B entonces ahí tenemos vamos generando unos nuevos puntos C' lo hemos llamado con un chulito encima B' y si lo hacemos también con la A tendremos un punto A' desde donde yo puedo obtener de esos nuevos puntos otro triángulo. Entonces ese triángulo que pueden ver ahí está es el mismo triángulo ABC pero ha sido rotado 90 grados con respecto al punto que llamamos eje de rotación ahí está entonces son dos triángulos ellos tienen el mismo tamaño porque esta transformación es isométrica acá está la última sería reflexión o simetría bueno la reflexión de la simetría básicamente se refiere a el bueno la reflexión cuando ustedes ven su reflejo por ejemplo en el espejo lo que están haciendo es ver uno igual a ustedes bueno igual no realmente porque si usted levanta la mano derecha su reflejo va a levantar la mano izquierda entonces en ese sentido no podríamos decir que son iguales sin embargo obviamente hay una relación entre ustedes y cada punto y usted puede ver cada parte de su cuerpo eso quiere decir que cada punto de su cuerpo tiene un equivalente punto en el otro lado del espejo y eso es muy importante es decir cuando usted se mira al espejo no se mira a la mitad ¿por qué? porque cada uno de los puntos que usted tiene tiene un bueno al menos por la percepción de sus ojos ¿sí? cada punto suyo tiene un punto equivalente dentro del espejo entonces la simetría puede ser axial pasa en un espejo ¿no? entonces ¿qué pasa si ponemos el espejo en el eje X? entonces ¿qué es lo que va a ver la figura azul? va a ver un reflejo de ella que va a ser esa figura roja entonces ese es el primer digamos la primera forma de simetría la simetría axial axial significa eje entonces esta simetría es a lo largo de un eje entonces para poder definir esta geometría necesito primero definir el eje de simetría miren que en un caso en el primer caso he usado el eje de simetría como eje de simetría al eje X y en el segundo caso he usado como eje de simetría al eje Y entonces eso me va a dar imágenes en diferentes lugares es como poner el espejo en una pared o poner el espejo en otra entonces para el caso del respecto al eje vertical que hemos usado el eje Y pues si el cuadro azul se ve al espejo y el espejo está puesto en el eje Y ¿qué es lo que va a ver? va a ver el cuadro rojo como su como su reflejo entonces ah bueno y es simétrico porque pues el otro lado no es no es más grande ¿sí? y para el caso del primero tampoco digamos que por ejemplo eso cambiaría si ustedes en lugar de hacer un espejo se vieran en una cuchara que también es una superficie que refleja la luz pero no necesariamente es plana no es un eje esa curva no puede considerarse un eje por eso ahí no hay simetría axial por ejemplo también habrán visto que uno se puede ver en una bola de navidad la bola de navidad es más simple de ver entonces usted puede usarla como un espejo y se notará que la imagen dentro de la bola no tiene el mismo tamaño puede usted ver la cabeza más grande que los pies por ejemplo bueno ¿qué pasa entonces si la simetría no es axial? puede ser puntual ¿sí? entonces esto digamos que sí ya es un poco más más difícil de ver pero pasa por ejemplo ya en los ojos entonces ustedes ven un objeto y la luz de ese objeto pasa por un espacio muy pequeñito que es su pupila el espacio que usted tiene en los ojos por donde entra la luz bueno después de pasar por esa pupila la luz que viene de ese objeto sigue su camino y forma un objeto diferente aquí detrás de su ojo que de hecho está al revés entonces digamos que sí tenemos relación con la simetría puntual pero pero ya pero no necesariamente digamos no necesariamente en eventos que podamos reconocer pero sí ciertamente también se da en la vida diaria y vamos por último a ver algunas relaciones que son isomórficas para mantener la misma forma pero no necesariamente el mismo tamaño la primera es la homotecia entonces para definir la homotecia hay que definir primero un punto bueno la homotecia la vamos a aplicar sobre esa L esa figura geométrica para aplicar la homotecia primero definimos un punto llamado centro de homotecia desde ese centro de homotecia a cada uno de los vértices de la figura si dibujamos una línea punteada llegaremos a algo parecido a esto bueno resulta que si yo sigo esas líneas y ubico otros vértices más adelante pues puedo hacer una ampliación de esta figura entonces aquí tenemos dos figuras una más grande que la otra una proyección una ampliación sin embargo ellas guardan semejanzas eso quiere decir que la homogencia la homotecia genera figuras semejantes entre sí aunque con diferente tamaño entonces ¿qué significa semejantes? ¿a qué se refiere la semejanza? tiene la misma forma siempre que ustedes escuchen de dos triángulos semejantes o dos figuras semejantes entonces tienen la misma forma o bueno ya veremos tienen los mismos ángulos y sus medidas son proporcionales eso es muy importante también aquí tenemos un ejemplo de una homotecia entonces tenemos un objeto bueno esta no es una ampliación sino una reducción entonces tenemos el objeto la figura A, B, C y D y tenemos el centro de homotecia acá atrás la razón es 1 a 3 eso que quiere decir que el ¡Ey! ¡Hola! ¡Ey! Sí, Edwin tienes preguntas la razón de 1 a 3 quiere decir que el objeto más pequeño es tres veces más pequeño que el objeto más grande entonces lo podemos ver aquí lo que estamos mostrando en la parte derecha es la distancia entre cada punto entonces miren que la distancia entre 0 y el punto A es 12 centímetros bueno como la razón es de 1 a 3 la distancia entre 0 y el nuevo punto A o el punto que hemos llamado A' tiene que ser entonces una tercera parte de esa primera distancia entre la distancia 4 centímetros es una tercera parte lo mismo pasa con el otro entonces B está a una distancia de 18 centímetros el nuevo B estará a una distancia de 6 centímetros una tercera parte el C está acá a una distancia de 6 centímetros una tercera parte ahí está 5.3 y D está a una distancia de 9 centímetros y a una tercera parte es 3 centímetros si yo sigo entonces estas reglas de distancias yo puedo hacer una ampliación y ustedes pueden hacerlo de hecho pueden hacerlo con cualquier dibujo tienen un dibujito aquí generan un punto de homotecia hacen unas líneas que pasan por el dibujo pequeño y por acá ustedes ya van a poder ubicar estos mismos puntos y pueden hacer un dibujo más grande una ampliación de cualquier dibujo realmente pero que aquí pues utilizamos ese romboide bueno hasta aquí la teoría espero que haya ha quedado claro si pues al menos la parte de conjuntos creo que también les va a servir un poco para la parte de funciones por allá en cálculo digamos que el cálculo no es tan tan pesado en el sentido de que si pensamos que tiene bases muy simples como los conjuntos y lo vimos hace mucho tiempo bueno considere el diagrama para contestar los ejercicios 1 y 2 pues ahí tenemos unos puntos y también tenemos los algunos algunos puntos una línea que pasa por que pasa por los puntos C y A entonces veamos la primera pregunta dice en la figura si hacemos una reflexión sobre la recta dada cuál de los siguientes puntos de la imagen de A entonces ustedes que dicen si hacemos una reflexión sobre la recta dada miren que este es un problema que ya aparecen los cuestionarios me parece a mí que puede tener inconvenientes de 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 reacción porque pues ellos me dicen una reflexión sobre la recta dada quiere decir que todo debe pasar sobre la misma recta es decir nosotros no podemos saber de la recta sobre la misma recta si yo hago una reflexión de A el único punto que podría ser capaz sobre la misma recta de ese reflejo de A pues es C los otros ni siquiera están sobre la misma recta entonces notarán pues que es muy importante tener claro lo que se está leyendo y ya habrán también algunos profesores habrán mencionado que realmente cuando uno va a las pruebas no le están digamos evaluando los conocimientos que tiene sino la forma en la cual usted usa esos conocimientos para salir de estos problemas que eso es algo diferente entonces empezando porque le pueden poner también unas trabas en la redacción para que usted se entre ahí bueno si hacemos un análisis sobre la redacción solamente el único punto que puede ser respuesta es la C ¿por qué? porque si todo pasa sobre la misma recta y busco un reflejo de A el único punto que puede ser reflejo de A sobre la misma recta es C entonces lo importante es que son las palabras una bueno no una pregunta digamos ahí la imagen de A sería como el reflejo en este caso estaríamos hablando de lo que se nos habla ahorita de los reflejos ¿no? sí exactamente lo que hacemos es a lo que nos referimos es al reflejo sí ¿alguna otra pregunta? ah bueno eso entonces mire que el único reflejo que puede tener A y que esté en el mismo línea pues debe ser C la siguiente en la figura si hacemos una reflexión con respecto a la recta ahora sí con respecto a la recta cuál de los siguientes puntos es la imagen de D entonces me imagino que ustedes ya tendrán con la teoría ya tendrán claro cuál puede ser la B sí muy bien entonces otra vez si la reflexión es con respecto a la recta L pues el único punto que puede ser reflejo de D es la D vamos a continuar algunos ejercicios les digamos que les dan la ayuda gráfica como esta directamente en algo otro les va a tocar a ustedes pues hacer un poco de o usar su imaginación y pues eso ya para usted hacer un plano cartesiano en su imaginación tiene que haber hecho muchos planos cartesianos en su cuaderno entonces no necesariamente la imaginación directamente nos ayuda ahí momento bueno veamos acá entonces vamos a tener que entonces interpretar este de cero si un punto A se refleja sobre una recta y la distancia entre A y su imagen es de 10 centímetros a qué distancia está la recta del punto A entonces miren que un punto A se refleja y el punto dime si alguien tiene la respuesta bueno quiero escuchar entonces si la respuesta puede ser clara después de toda la teoría pero vamos a definir entonces por qué la 10 centímetros B bueno ya veremos entonces miren que hay un inconveniente de interpretación entonces leamos lo a medida que vamos haciendo el problema si un punto A se refleja sobre una recta y la distancia entre A y su imagen es de 10 cuál es la imagen de A otro punto que aparece al otro lado y la distancia entre A y su imagen es de 10 centímetros creo que ya pueden repensar la respuesta a qué distancia está la recta de punto A 5 centímetros de acuerdo como siempre y como les dije en un comienzo realmente todo depende de de la todo depende de la de la redacción de la capacidad digamos como para interpretar lo que están lo que están leyendo en todo caso pues esa habilidad así como les digo hacer un plano cartesiano en la mente es sencillo si se han hecho muchos planos cartesianos en el cuaderno también digamos que hay lo mejor que me parece que ustedes cuando van allá tienen una bueno esta vez puede ser virtual así que seguro tendrán una hojita ahí donde puedan hacer algunos cálculos algunos dibujos algunos esquemas y que les permitan a ustedes tener claro esto una pregunta profe digamos en la prueba de matemáticas bueno se supone que nos van a dar la hojita es obligatorio bueno o es obligación hacer las las operaciones y todo esto no de hecho de hecho ellos no piensan en que hagas operaciones ahí porque porque no no puedes hacer operaciones sobre todos los puntos y son muchos y se supone que por cada punto te tienes que demorar dos minutos entonces ellos no piensan en eso más bien piensan como en una como en una especie de ayuda así como si yo necesitara un papel para hacer un dibujo de estos por ejemplo ah listo profe si 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 de todas y los puntos también son pensados para hacerlo rápido sin muchas sin mucho sin mucho cálculo en algunos casos inclusive descartando por ejemplo si entonces por ejemplo aquí yo incluso podría haber descartado el 10 porque dice que de una vez me dice que la distancia entre el objeto y su imagen es 10 entonces ya no puede ser la misma distancia entre el objeto y la recta que la está reflejando 20 pues es mucho más grande cosas como eso entonces yo podría haber descartado las otras inclusive antes de hacer el dibujo bueno considere el siguiente diagrama para contestar los ejercicios 4 y 5 este es el diagrama entonces ¿qué podemos reconocer en este diagrama? primero de hecho el diagrama se lo dan se lo dan a ustedes así ¿no? el resto es ahí sí es pantallazo de problemas como tal pero ¿qué podemos reconocer en ese dibujo? entonces un eje X y un eje Y y el triángulo que forman los puntos A, B y C que se lee se escribe de esa forma ¿no? un triangulito ABC y eso significa el triángulo ABC o se lee el triángulo formado por los puntos ABC entonces hasta ahí solamente lo que tenemos es esta figura en este plano cartesiano bueno dice en la gráfica anterior ¿cuál? permítame mi cuestión entonces ah si puedo mover esto no me fijas en la gráfica anterior o en esta que estamos viendo ahí se las puse ¿cuál es la reflexión del miren que ellos no le van a decir triángulo ni que van a decir o de los puntos ABC sino que les van a decir esto y usted ya tiene que saber leer triángulo ABC aunque creo que eso también lo han visto en el colegio bueno ¿cuál es la reflexión del triángulo ABC sobre el eje X? cuando nos dicen eso pues el espejo va en el eje X o si yo pongo un espejo en el eje X ¿dónde debería aparecer la imagen de B? en el cuadrante 2 en el cuarto cuadrante en el cuarto cuadrante profe si en el cuadrante 4 eso entonces miren que solo por saber que él va en el cuarto cuadrante eso ya me permite descartar la A la C y la D ¿estamos? y bueno parece que sí en todo caso podemos hacerlo directo o podemos hacerlo precisamente por descarte entonces miren que en todo caso si uno ya tiene identificado el eje X o bueno si lo tiene confundido con el eje Y la A lo puede confundir también como en la primera respuesta ¿no? bueno aunque tal vez se referían al cuarto y se dijeron el segundo pero entonces ¿qué pasa si lo colocó el segundo? entonces de hecho el segundo se ve muy bien y es exactamente el reflejo de la figura perdón la A es exactamente el reflejo de la figura en Y no en X bueno la respuesta entonces es la la B solo por directamente lo que me dijeron al comienzo porque ella debe estar en el cuadrante 4 vamos con la misma imagen porque recuerda que ya le ayuda para resolver el cuarto y el quinto bueno ¿cuál de las siguientes es una traslación? entonces la C la C dicen unos la C bueno la D la D dicen otros bueno bien bien gracias vamos a ver por qué la bueno ¿cuál fue la que me dijeron primero la B? vamos a ver por qué la B no puede ser bueno primero cuando yo cuando yo hago una traslación recuerden que la traslación solamente mueve la figura no tiene por qué desorientarla cambiar su orientación por ejemplo entonces entonces A está abajo a la derecha a la izquierda perdón C está abajo a la derecha y B está arriba entonces por lo menos la traslación debe cumplir con esas mismas características que C siga estando a la derecha A a la izquierda y B arriba entonces bueno ahí directamente vemos cómo la B no puede ser porque cambió a C hacia atrás entonces parece que la B es como un reflejo del triángulo derecho entonces por ahí me dijeron ya la respuesta correcta es la D sí que es en este caso el triángulo no ha sido primero no ha sido ni ampliado ni reducido y segundo no ha cambiado su orientación y digamos que los puntos entre ellos no han cambiado tampoco de lugar vamos a ver esto ¿cuál de las siguientes gráficas es simétrica con respecto al origen? el origen es el punto de los dos dígame viene sí tenemos una respuesta la D no la D la D no me dicen otra respuesta la tuve por ahí la B la B la B la B la B bueno vamos vamos ya con bastantes votos por la B y por la D ¿alguien se le ocurre que puede ser otra? la B la D bueno gracias ¿alguien se le ocurre que puede ser otra? la A Patricia Martínez no profes la B me repites tu respuesta Patricia Martínez gracias bueno ojo en este caso Patricia tiene razón es la A bueno ¿qué pasa con la reflexión? vamos a aquí por ejemplo aquí es claro que la reflexión que A el triángulo ABC tiene reflexión en el punto B ¿no? el punto B como pueden ver ahí la respuesta B es el reflejo del triángulo con respecto al eje Y entonces quiere decir que al otro lado hay un punto exactamente igual que B tiene un punto exactamente igual alrededor de bueno que pasa por el eje y además tiene un punto al otro lado igual a él A también tiene podemos definir una línea que pase por el eje que atraviese una línea entre los puntos A y también podemos definir para el C una línea que los atraviese voy a permitirme devolverme un poco hacia acá pero primero aquí análisis de nuevo esta vez la simetría es con respecto al origen el origen es un punto entonces la simetría no es axial la simetría es puntual y ahí está el digamos que la cáscara del problema voy a volverme un poco acá para aquí está la simetría entonces había una simetría axial pero había una simetría puntual entonces en la puntual el otro objeto aparece al otro lado primero al revés y segundo miren que la línea ya no va ya no va atravesando el eje va atravesando el punto el punto de simetría aquí también un punto de simetría y un punto de simetría bueno entonces esto se parece mucho al dibujo que tenemos allá entonces creo que tenemos allá una curva como ups una curva así y al otro lado tenemos una curva así entonces miren que aquí cada punto le corresponde un punto del otro lado pero la línea tiene que pasar por el centro lo mismo podemos definir en el problema aquí está entonces como la reflexión ya no es axial sino que es puntual entonces ahora es diferente la A es la respuesta correcta porque cada punto de la gráfica que está en el segundo cuadrante tiene un reflejo bueno ustedes lo hacen pasar una línea recta por el origen y van a encontrarse con un punto justo al otro lado a la misma distancia y entonces ya pueden ustedes hacer el ejercicio ya cuando quieran pásenle la regla pongan la regla en el punto en el origen y se van a dar cuenta que cada punto de la gráfica del segundo cuadrante tiene un equivalente a la misma distancia en la gráfica del cuarto cuadrante entonces bueno aquí si hay que tener mucho cuidado precisamente por aquello de la reflexión porque aunque la reflexión puede darse a través de un eje y es digamos que es algo para nosotros es más directo porque un espejo pues es el ejemplo directo pues también puede ser una simetría axial y la simetría puntual la simetría puntual no necesita un eje solamente le va hasta un punto listo veamos entonces ahora ¿qué pasa con la D y la B? es yo entiendo entiendo porque escogieron estos puntos porque hasta ahora esos son los únicos que presentan una simetría axial B tiene una simetría pero la simetría es respecto del eje X de todo el eje X que es un eje no respecto del origen bueno y eso también lo puede a uno confundir un poco porque por ejemplo la gráfica B empieza en el origen pero ella empieza no tiene simetría respecto a E lo mismo pasa en en la D ¿sí? ella sí tiene una simetría pero con respecto al eje Y entonces si yo coloco la mitad de la derecha solita y coloco un espejo en Y aparece la mitad de la izquierda lo mismo pasa en B si solamente dibujo la parte de arriba y coloco un espejo en el eje X aparece la parte de abajo en el espejo bueno espero que haya quedado claro la diferencia entre simetría axial y simetría puntual y bueno el origen es un punto entonces no deben confundir eso el origen es un punto no más y pues ya el eje pues ya es todo un eje a veces le dicen a lo largo de la recta X igual a 3 entonces ustedes realmente lo que hacen es irse a X igual a 3 y van a terminar con una recta pues que parece a la Y porque es hacia arriba y ese eje puede ser usado también como eje de simetría bueno vamos a el último punto en las figuras en las figuras 1, 2, 3 y 4 que están ubicadas en el plano cartesiano aquí están luego de aplicar dos traslaciones a la figura esta quedó ubicada en la posición que se observa a continuación bueno entonces ustedes por ahí hagan sus cuentas miren ahí les voy a dar un par de minuticos hagan sus cuentas y díganme ¿qué debo hacerle yo a la figura 2 para llevarla a su nueva posición? analízame un momentito voy a repetir la pregunta si la pregunta es si yo tengo las figuras 1, 2, 3 y 4 en esa primera posición de la izquierda ¿qué debo hacerle a la figura 2 para llevarla a la nueva posición la de la derecha? trasladarla a una unidad hacia la derecha y tres unidades hacia abajo muy bien muy bien entonces ahí vemos cómo bueno lo que tú me dices es realmente en todos los puntos entonces podemos utilizar un punto bueno uno puede usar toda la figura pero como la figura no cambia de forma con usar un punto pues eso le debe pasar a todos los puntos entonces bueno me imagino que la compañera hizo algo parecido entonces vamos a hacer el ejercicio con lo que usemos el vértice que está en el punto yo voy a usar una coordenada la coordenada 0,4 es decir es decir la esquina superior izquierda de la figura entonces ese punto 0,4 en la nueva posición está en la posición 1,1 me parece espero que a ustedes también les parezca y sea claro para poder llevar para poder llevar la figura 2 de esa posición a la nueva posición ese punto como debió moverse entonces bueno primero estaba en x estaba en 0 y luego se movió a 1 entonces ahí ya podemos ver que en x aumentó 1 el y estaba en 4 entonces para llegar a la nueva posición tuvo que bajar a 1 y tuvo que reducir 3 lo que le pasó a ese mismo punto debió pasarle a todos en sus posiciones para poder formar la misma figura en la en el nuevo plano cartesiano entonces veamos traigamos las figuras otra vez esta es la primera esta es la que resulta después de hacer las transformaciones entonces ahí está la figura 2 fue tras la entonces bueno ya después de análisis ya nos damos cuenta incluso podemos descartar algunas por ejemplo una a la derecha y una a la izquierda pero ya sabemos que no puede ser una a la derecha y tres hacia abajo esa es de hecho la respuesta sí aunque de hecho pues podemos podemos también descartar las otras ¿no? entonces bueno primero hay una particularidad en el examen del IPES y es el estrés bueno en todos los exámenes entonces ustedes primero pues si no se estresan se darán cuenta que incluso la respuesta está en la misma pregunta realmente el el reto es no dejarse primero estresar y segundo enredar bueno no sé si de repente tienen algunas preguntas con respecto a la pregunta anterior cuando hablaban del punto de origen yo tenía claro que el punto de origen era 0,0 entonces no sé cuando cuando nos hablan de simetría respecto al origen están hablando de reflexión ah sí siempre que digan simetría están hablando también de reflexión cuando decimos bueno simetría respecto de de un punto cualquiera es que realmente este punto puede haber estado corrido solo que en este caso era el origen vamos a definir primero el origen pues el origen es un punto y es el punto como tú dices 0,0 entonces si yo coloco líneas que van desde mi desde una de las gráficas y hago que esa línea pase por el origen voy a hacer a ver que esa línea llegue a un punto en el otro lado que está justo a la misma distancia y lo puedo hacer con 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 todos los otros puntos entonces este punto si esa línea pasa por el origen también va a encontrar en el otro lado un punto y bueno etcétera entonces en este caso si es puntual el punto es 0,0 como tú lo dices entonces lo como yo les decía realmente todo está en leer entonces cuando a usted le dicen el origen entonces ya usted ya sabe que es 0,0 y como ya sabe por teoría que 0,0 es el lugar de hecho donde se intersectan los x y y entonces usted no necesita ver el 0,0 para saber que ese punto de intersección es el origen ¿de acuerdo? miren que los otros son simétricos respecto a este eje ¿por qué? porque entonces yo coloco también una línea recta aquí paso por el eje y me encuentro que al otro lado del eje también hay un punto y está a la misma distancia y puedo hacer cualquier cantidad de rectas aquí para definir esta reflexión pero entonces miren que esto lo hago pasando por el eje y como el eje es suficientemente grande pues el camino más corto que pasa por el eje entre otros puntos es este pero en la simetría puntual el camino más corto que que pasa por el punto pues va al otro lado ¿no? a un punto entonces a esto se refiere la simetría la axial pues la axial cada punto en este lado del eje tendrá un punto equivalente al otro lado del eje pero la puntual cada punto en este lado del dibujo tendrá un equivalente al otro lado de este punto en otro dibujo y así pasa con estas simetrías ¿alguien más tiene una pregunta? si profe yo digamos que a un círculo en un cierto punto de origen 0.0 digamos yo le quiero hacer cambios simétricos digamos ese círculo de ahí ese círculo de ahí pero que está en 0.0 si si mi simetría si yo muevo el punto de origen a no sé 0.2 y mantengo el círculo ahí la simetría se me va o sea no va a ser la misma que en el 0.0 ¿verdad? bueno bueno otra vez vamos a tener este círculo como dices aquí este círculo tiene diferentes tipos de simetría de hecho un círculo es considerado una de las figuras más perfectas que hay pero para poder definir simetría debes definir el eje de simetría es decir ¿con respecto a qué? es decir yo bueno soy es simétrico pero como decíamos aquí no es lo mismo la simetría con respecto a un eje que con respecto a un punto entonces veamos este círculo en particular por ejemplo no es simétrico con respecto a X ¿por qué? porque si yo coloco una recta que va desde un punto del círculo y hago que pase por X no encuentro al otro lado otro punto de otro círculo que lo refleje sin embargo esta circunferencia como tal no importa si está si no está en el centro si está en el centro podemos considerar que tiene que tiene simetría porque entonces yo sí podría poner a cada uno un punto de un lado un punto en el otro lado entonces voy a hacer este círculo bueno consideren que es un círculo entonces otra vez el círculo como tú dices ubicado con el centro en el origen tiene simetría tiene simetría axial porque en cada punto de aquí pasando por el eje X encontraré otro punto acá y así pasa con todos tiene simetría axial con respecto a Y también en cada punto de acá encontraré un punto y tiene simetría inclusive puntual con respecto al origen porque por cada punto de acá encontraré otro punto al otro lado a la misma distancia aquí también aquí también bueno entonces por eso es una figura perfecta es considerada una figura perfecta si tiene simetría si él está en el centro tiene simetría con respecto a X con respecto a Y inclusive con respecto al origen les decía ¿qué pasa con este círculo que tenemos ahí? bueno él tiene también simetría pero si definimos un eje de simetría diferente a X o Y entonces por ejemplo primero tendríamos que definir su centro y como vimos con respecto al centro pues seguramente sí tiene con respecto a ese centro tiene simetría puntual porque con respecto a ese punto el círculo en un punto que hay en cualquier lado y que pasa por ese centro tiene un equivalente al otro lado justo a la misma distancia por eso sería sería simétrico con respecto a ese punto también es posible entonces definir una recta que vaya por aquí que pase por el centro y entonces podemos decir que él puede ser también por ejemplo digamos que él está en la posición que este centro terminó estando como dice el compañero en la posición 2 entonces aquí un 2 y digamos que aquí también hay un 2 entonces eso que quiere decir que este círculo es simétrico pero con respecto a la recta Y igual a 2 entonces siempre que definimos simetría es necesario definir con respecto a que es simétrico en los ejes en este caso lo que pasa es que los problemas han utilizado los ejes como ejes de simetría pero puede ser realmente cualquier recta de hecho para una circunferencia cualquier recta que pase por su centro como esta el círculo también es simétrico respecto de esa recta porque otra vez puedo hacer puedo determinar que para cada punto acá pasando por esta recta existe un punto acá y etc espero que me haya hecho entender ver y te haya quedado claro el concepto sí señor bueno listo de pronto alguien tiene alguna otra pregunta ¿con cuáles tips uno podría identificar cuando se está hablando por reflexión si en el enunciado la pregunta solo mencionó la simetría respecto al origen bueno gracias pues primero como decía la compañera si solo hay que tener claro que el origen es un punto digamos en ese caso pero si se dan cuenta en los otros problemas cuando la simetría no es respecto del origen o sea realmente bien lo está diciendo porque cuando dice origen se requiere un punto pero por ejemplo acá bueno acá ¿cuál es la traslación? bueno moverse ya sabemos que es alrededor de un medio fue la reflexión sobre el eje X entonces directamente ellos te lo dicen entonces cuando te dicen sobre el eje X te están diciendo una recta entonces debe ser una simetría axial porque una recta es un eje acá por ejemplo si el punto A se refleja sobre una recta y una distancia y la distancia pero entonces ellos realmente te lo dicen solo que en muchos casos lo dicen de forma implícita entonces lo dicen el problema ¿por qué? porque una recta pues es un eje pues debe ser simetría axial por acá la reflexión sobre el eje X también es simetría axial axial si se requiere eje entonces ellos directamente lo dicen no siempre con las mismas palabras sino siempre de forma explícita ¿cuál de las siguientes es una traslación? del ABC bueno las traslaciones si son alrededor de eso entonces primero eso entonces espero que haya quedado claro ahí con esto realmente lo dice el problema pero si hay que hay que digamos que por eso tenemos que tener algunos conceptos claros para poder saber qué es lo que nos están diciendo aunque no nos lo digan directamente entonces ellos siempre se van a referir cuando hablan de simetría o de reflexión siempre se van a referir bueno sobre todo en reflexión casi siempre se van a referir a un eje porque es que la reflexión es más es más relacionada con el reflejo en un espejo ¿no? un espejo no tiene reflejos puntuales esos reflejos puntuales se parecen más al reflejo que ustedes ven pero en una bola de navidad por ejemplo que se ven al revés puede ser entonces eso siempre la reflexión creo que se va a referir directamente a ejes cuando hablen de simetría sí tienen que tener mucho cuidado porque puede ser respecto a un eje o respecto a un punto como lo pueden ver aquí de hecho acá no hablaban de simetría hablaban de reflexión entonces ustedes pueden directamente digamos que pueden eso les puede servir como una primera como un primer tip sin embargo como son sinónimos y la gente le gusta rolear entonces es probable que encuentren pues también esas combinaciones combinaciones en las que no necesariamente pues son las que hemos visto pero que a ustedes les va a tocar interpretar y recuerden que la interpretación es de hecho una de las competencias que les evalúa el IFAX entonces por eso ellos de hecho lo hacen aunque sepamos todos los conceptos ellos también están evaluando parte de la interpretación y eso después lo dejas enredando y terminas aparte de algunas palabras creo que no sé si con eso les quedó claro y bueno en cuanto a la tercera dimensión las tres dimensiones otra vez una esfera por ejemplo es simétrica si una esfera con centro en el centro con centro en el origen cuando hablo de una esfera ya hablo de tres dimensiones una esfera con centro en el origen es simétrica respecto de los ejes que pagan por su centro así como lo vemos aquí en esta circunferencia le pasa en todas direcciones pero ¿qué pasa con estas líneas que atravesé por ejemplo de aquí a acá? eso no pasa en tres dimensiones bueno digamos que cuando eso pasa en tres dimensiones no estoy reflejándolo a través de una recta Juli Amanda estaba diciendo que si podrías porfa explicar nuevamente la cuatro si por supuesto entonces dice en la gráfica anterior ¿cuál es la reflexión de del triángulo ABC sobre el eje X bueno la reflexión bueno como les decía en general esto de esta reflexión y simetría casi siempre que se refieren a reflexión por referirse a un reflejo y por estar relacionado directamente con un espejo entonces siempre se refieren a axial a un eje en este caso el eje escogido es X entonces el eje X está acá y le voy a dar un poco más de carne a esto ahí está el eje X esta es la figura entonces si el espejo está colocado en este eje X bueno ¿dónde quedará el reflejo del espejo? ¿dónde aparecerá la imagen detrás del espejo? eso es muy importante porque la imagen siempre aparece detrás del espejo y lo mismo pasa con todas las reflexiones y de hecho por eso aquí de hecho se le llama imagen ¿no? aparece detrás del espejo es virtual aparece detrás del espejo no es real pero ahí está entonces lo mismo pasa aquí entonces eso es lo que analizamos si la reflexión es alrededor del eje X y yo coloco el espejo aquí pues la imagen no le queda otra sino aparecer acá abajo y de hecho esa fue la primera digamos que cuando la estábamos resolviendo esa fue la primera cualidad que notamos y uno de sus compañeros dijo no debe aparecer en el cuadro entonces bueno ya todos quedamos de acuerdo en que en el cuarto cuadrante debe aparecer y cuando fuimos ya nos quedaba nos quedó frustrante descartar las otras es decir podríamos irnos una por una para ver cuál es y por qué no o si no es por qué no es pero si ya directamente sabemos cuáles podemos descartar nosotros y eso pasa mucho en algunos problemas y es por eso que le digo que a uno le dicen que tiene dos minutos porque es que no entonces se van a estar dos minutos leyendo y dos minutos mirando si tiene el concepto claro listo entonces espero que haya quedado claro y creo que me queda por contestar sobre la simetría entre dimensiones y pues ahí como que de forma general tener en cuenta que tampoco se ponen como tan tan perversos en la parte de proyecciones tridimensionales sin embargo es importante tener en cuenta las nociones porque a veces se hacen la pregunta de imagínate que tienes esta función si esta función la rotas respecto a no sé qué cómo podrías ver desde un plano oblicuo la forma geométrica de esa figura rotada por ejemplo no te ponen a hacer cálculos pero si debes tener como una perspectiva ¿no? sí de acuerdo por eso trataré de demorar mucho entonces miren que en una esfera que pasa en tres dimensiones si la esfera está en tres dimensiones en este caso creo que tengo una esfera de radio 3 miren que existe simetría con respecto al punto entonces en cada punto acá hay con respecto al centro disculpen hay un punto exactamente la misma distancia al otro lado y eso no solo pasa sobre el eje si lo hacemos acá sobre cualquier punto acá arriba y hacemos que la recta pase por el centro al otro lado encontrará también un punto equivalente y por eso decimos que la esfera también es simétrica con respecto al centro donde sea que esté el centro en este caso el origen pero 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 ya no tiene bueno también puede tener simetría con respecto a los ejes ¿cuáles ejes? por ejemplo de X y Y y Z de hecho para cada punto acá si hago pasar esto por el eje vamos a verlo así miren que aquí tengo el eje de frente el eje verde no sé cuál es pero si yo hago pasar por aquí un punto y lo hago pasar por el eje verde al otro lado también encontraré otro aquí hay otras dos simetrías que tenemos que definir y es una simetría con respecto a estos planos este plano que ven en gris ahora miren entonces lo que pasa con las tres dimensiones es que ahora no solo la simetría puede ser puntual y axial ahora también puede ser respecto de un plano planar no sé la verdad no lo recuerdo pero entonces lo mismo pasa con este plano cualquier punto acá arriba puedo atravesar una línea recta que atraviese el plano de forma perpendicular y al otro lado encontraré otro otro punto de la esfera a la misma distancia ¿de acuerdo? espero que les haya quedado claro de hecho no sabía que podía hacer directamente se me ocurrió a preguntarle a GeoGebra si tenía la esfera ahí y parece que sí entonces ustedes pueden ir también a hacerlo con circunferencias y con cualquier otro tipo de figuras geométricas espero que haya quedado claro entonces lo de la simetría en tres dimensiones y como dice Andrea pues obviamente en general no vamos a encontrar muchos problemas sobre esto pero bueno siempre hay que estar preparados de hecho Juli y chicos esto se aplica como que bastante más en la parte asociada a la descomposición de vectores por ejemplo no solo en matemáticas sino en el área física y en ese orden de día sí es bastante importante que tengamos en cuenta pues la convención general de signos yo hasta el momento no he visto ninguna pregunta social coordenadas cilíndricas ni esféricas ¿verdad Juli? en el índice sin embargo pues o sea tampoco obviamente se les va a pedir que que se lo aprendan pero sí es importante que se tenga en cuenta la relación de triángulos por ejemplo de Pitágoras o sea estos estos concepticos pues que son generales que es importante considerar casi siempre lo que preguntan son figuras geométricas y fíjense que importante ver y siempre siempre considerar cuáles son las unidades asociadas a cada uno de los ejes por ejemplo a veces no le dicen este cuadrado tiene tanto de alto y tanto de largo sino que le dicen de acuerdo a la figura el valor del área es entonces uno casi siempre debe suponer por ejemplo que las que las particiones son unitarias o sea que cada que cada cuadrito línea representa una unidad y así empezar a a realizarnos las operaciones que que se tengan convenientes otro sí elemento como general que hemos visto por ejemplo es que es bastante importante que recordemos la simplificación de las fracciones ¿verdad Juli? Sí bueno hay sobre todo las fracciones porque las fracciones lo mismo que 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 estos cuentos de geometría no solamente se se aplican en física en matemáticas sino en física para mostrar algunas relaciones en geometría también en estadística entonces eso es bueno es algo a lo que no se le puede oír Juli perdón Amanda está pidiendo que si porfa se podría mirar un momento la pregunta número 5 sí aquí está la número 5 dice ¿cuál de las siguientes es una traslación de el triángulo ABC? bueno cuando nosotros trasladamos un objeto es decir el objeto no el objeto no tiene por qué cambiar de orientación es decir por ejemplo si la C está a la derecha cuando yo muevo el objeto la C tiene que seguir a la derecha solo lo estoy moviendo si lo estuviera girando es posible que la C ya podría estar hacia arriba o hacia la izquierda o hacia otro lado entonces empezando por ahí y si lo estuviera reflejando entonces si lo estuviera reflejando por ejemplo con respecto al eje X entonces miren que la B quedaría abajo y ahí C quedaría casi en la misma posición entonces bueno se refiere digamos que aquí hay que tener en cuenta sobre todo es la la transformación a la que se refiere entonces es una traslación y la traslación solo es mover mover con la misma orientación de hecho es decir usted está mirando para un lado y se va a mover pero sigue mirando para el mismo lado lo mismo pasa con este triángulo entonces al moverlo él puede cambiar de lugar pero tiene que seguir mirando para el mismo lado C para el mismo lado B para el mismo lado y A para el mismo lado y eso es lo particular de la traslación y pues bueno entonces cuando vamos a notar cuando vamos a los problemas a las opciones de respuesta entonces notamos que no siempre las figuras mantienen la misma orientación entonces por ejemplo en el punto A en la opción A directamente ya veo lo que B pasó para abajo aunque A y C siguen en una posición parecida entonces no me sirve porque la traslación no debería cambiar la orientación de B también pasa en el C entonces en el C no cambia la orientación de B sino que cambia la orientación de C no debería pasar tampoco eso pasa en los reflejos y la B a ver también pasa lo mismo bien que cambia la orientación en la C entonces bueno aunque podría hacerlo directamente sabiendo que ellos tienen que mantener primero la misma forma y la misma orientación entonces eso me hace descartar eso me hace descartar la A y la B directamente ¿sí? y bueno la C ya cuando uno hace un análisis de por qué el C está a la derecha en un lado y a la izquierda en otro y eso no debería pasar en la traslación bueno entonces aquí debería ser claro que que sí que el triángulo A, B, C si se corre un poco pues a lo máximo que puede llegar es al triángulo que muestra en la opción D hay algo que mencionó ahorita Andrea y era que que los en principio los ejes siempre tienen que estar marcados aquí no lo han hecho porque en principio las figuras debería yo poder ver sus transformaciones sin necesidad además que tampoco les preguntan cuánto se movió entonces no le están haciendo preguntas digamos numéricas y es por eso que no le dan números ahí los ejes también digamos que solamente es como para son ejes X y Y y también debería estar ahí digamos eso es un es un error de de no de imprenta sino de definición de los del problema ¿no? de redacción entonces en la redacción debieron decir no los ejes siempre tienen que estar rotulados yo necesito saber a qué me refiero con esos ejes sobre todo porque en la pregunta me van a decir el eje X pero abajo no dice nada dice eje X entonces debo ir a lo que ya sé y eso por ejemplo ahí ya da lugar a la confusión Juli así como otro comentario adicional importante que si no les están hablando como que una combinación o de una condición pues diferente siempre supongan entonces que estamos teniendo un plano cartesiano tradicional donde del origen hacia la derecha son positivos y del origen hacia arriba pues en la coordenada Y son positivos ¿cierto? porque eso y el origen es la coordenada 0-0 exactamente mientras no les digan lo contrario vamos a tener que usar la convención normal la clásica entonces tengan mucho cuidado con eso porque pues por ejemplo uno que espera ver los rótulos en los ejes yo podría ir a quejar esa pregunta está mal y no me la puede contestar mal porque está mal redactada empezando por ahí bueno sí varias cosas y eso es algo que uno no se da cuenta cuando es estudiante y lo está presentando tampoco se da cuenta cuando está enseñando y está diciendo vea esto no lo puede ir escribiendo así por ejemplo yo sé que Andrea si uno de sus estudiantes le pasa un examen con esto así no se lo va a poner bien exacto porque uno le dice venga estos son peras manzanas que significan los ejes exactamente y los ejes y el tamaño de los ejes aunque en un punto pues digamos que eso sea más claro miren que aquí fue directamente claro lo que decía Andrea las divisiones se suponen constantes es decir la distancia entre un valor y el otro y el siguiente es igual es decir del 3 al 4 por ejemplo no hay un espacio más grande haciendo que el 4 esté más adelante eso es un error muy común en los planos cartesianos de los estudiantes que no necesariamente colocan el 1 aquí a dos cuadritos y luego el 2 aquí a cinco cuadritos entonces no eso tiene que ser proporcional otro elemento así importante chicos es que pues tengamos como que bien bien claros las diferencias entre perímetro área y volumen porque a veces como que la premura y el estrés nos hacen confundir entonces recordemos o bueno la memotecnia que yo siempre hago está asociada más con la parte de las de las de las dimensiones entonces yo siempre me acuerdo que si es algo lineal entonces las unidades tienen que ser metros si es algo asociado a un área las unidades tienen que ser metros cuadrados y si es volumen son metros cúbicos entonces esa relación por favor considerenla bastante bien y otro tip así fundamental si estuvieron también ahora en la clase con el profe Edgar es que recordemos que pues ustedes no van a poder hacer uso de una calculadora entonces como que si tenemos bastante destreza en equivalencia de fracciones pues números que no son enteros y porcentajes eso les va a ayudar muchísimo para que puedan resolver los ejercicios bastante rápido muchachos porque en la vía real de la prueba más o menos ustedes van a tener entre dos máximo tres minutos para responder cada pregunta entonces fíjense que aquí se está haciendo un ejercicio pues bastante más lento para que entendamos todo el proceso pero ese proceso pues debemos como que acelerarlo un poco algo importante para que quizá a Juli no se le vaya a pasar muchachos es que nosotros este sábado desde las siete de la mañana hasta hasta el mediodía vamos a estar digamos una hora de siete a ocho de la mañana haciendo aclaración de dudas de los temas que vimos en la sesión uno luego de ocho a nueve la sesión dos y así pues hasta la sesión cinco entonces pues estamos también bastante prestos a a colaborar en las en las dudas que ustedes tengan Julián Felipe Martínez está diciendo que si podrías explicar la pregunta de la traslación por favor sí 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 bueno chicos otra cosa es que yo creo que explicamos esta y vamos terminando a que ustedes tengan también un minutico de descanso yo creo que salieron a las ocho y seis del otro saturados y llegaron a esta también bueno vamos a la ¿cuál me dijiste? a la traslación esta ahí está entonces bueno les decía es que yo si viene el tablerón cuando yo traslado algo solo lo estoy moviendo es decir lo estoy cambiando de 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 posición pero no de orientación es decir no lo estoy girando bueno en física o sea dan cuenta que existen dos tipos de movimiento una traslación y una rotación estamos definiendo la traslación ¿sí? entonces en una traslación solo muevo el objeto entonces lo mismo pasó ahí yo tengo un objeto ahí ¿no? digamos esto es el tablerón y al moverlo pues yo puedo moverlo así o moverlo así incluso moverlo a la derecha y también hacia abajo pero al moverlo solo lo estoy moviendo es decir no cambio su orientación los puntos mantienen las mismas posiciones respecto de los otros puntos es decir para el caso de nuestro problema la C está a la derecha de la A entonces cuando yo lo traslade la C tiene que mantenerse a la derecha de la A pero no solo eso sino que la C que sería este punto estar debajo del punto B cuando lo traslade sí que tiene que mantenerse todavía debajo del punto B entonces con esa con esa apreciación entonces podemos ver que el único triángulo que muestra que se ha movido sin cambiar de orientación es el triángulo que nos muestra la figura D hay una plataforma que se llama Desmos sí y les pone un plano cartesiano y ustedes de ahí pueden usar cualquier cantidad de de figuras y de formas por ahora chicos creo que vamos a tener que dejar ahí Juli una última pregunta que está haciendo Felipe que dice profe la de unidades hacia abajo me hace el favor de explicar esa partecita sí entonces bueno lo que pasa es que para hacer el análisis de cómo se mueve esta figura entonces lo que hicimos fue determinar un punto un punto nomás qué pasa con ese punto cómo tenemos que mover ese punto para hacerlo llegar a donde va a estar ahora entonces creo que usamos el vértice de arriba pero esta vez usamos el vértice que está más a la derecha la puntita de la derecha pues la puntita de la derecha qué posición tiene en la original entonces en x 3 y en y 3 qué pasa con la variable en x hacia dónde se mueve después de que yo la 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 modifico entonces miren esta puntita estaba en el eje x en la posición 3 después de moverla está en el eje x en la posición 4 listo entonces por lo menos ya sé que ese punto debió moverse desde 3 hasta 4 para poder llegar ahí ese punto nomás entonces ya sé que la figura debió haberse movido una unidad a la derecha hasta ahí eso me permite concluir qué pasa con esa misma esa misma punta que tiene posición en y 3 después de que la muevo ahora tiene una posición en y 0 entonces qué tuve que hacer para llevarla de 3 a 0 hacerla bajar 3 unidades en el plano a eso se refiere esas unidades entonces ya después de hacer ese análisis ya nos queda más fácil ir a la respuesta hacia dónde se movió entonces el análisis se puede hacer sobre cualquier punto y eso le debería pasar a todos los puntos porque a la hora de trasladar a todos hay que hacer lo mismo de modo de dejar medio media figura atrás ¿estamos? es un gusto para nosotros estar con ustedes el día de hoy mucho gusto la verdad poder hacer parte de todo esto y profe Julián muchísimas gracias realmente esta clase fue muy bonita yo creo que los estudiantes participaron de una manera activa les agradezco mucho a los estudiantes su participación Andrea por el apoyo brindado con las preguntas en todo caso gracias por también los comentarios parece que mucho que los comentarios agradeciendo en todo caso como como la verdad ha notado el nombre está más bien es un gusto me gusta a mí me gusta mucho ser parte de esta iniciativa poder colaborar con los chicos ahí estudiar su disposición cualquier cosa que no se utilice que no se utilice no se utilice yo me gusta